Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ritmo sostendrán, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado.